Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredep. Hoy de nuevo tenemos en el canal una review de un producto tecnológico. Os quiero hablar de unos auriculares Bluetooth inalámbricos. En concreto, de los Xiaomi Mi Sport Yauce Edition. Unos auriculares, como os he dicho, Bluetooth e inalámbricos que podemos conseguir por aproximadamente 15€ y que se han diseñado especialmente por Xiaomi para actividades deportivas y que poseen unas características y un rendimiento a la altura de los auriculares más caros del mercado. ¿Queréis conocer a fondo estos Xiaomi Mi Sport Yauce Edition? ¡Pues comenzamos a picar! Hace unas semanas ya traje al canal el unboxing y la review de otros auriculares Bluetooth e inalámbricos. Estoy hablando de uno de los mejores clones del mercado de los AirPods de Apple. Estos i12 TWS que tengo por aquí. Si no habéis visto este unboxing y review, os dejo por aquí arriba el enlace. Personalmente os recomendaría que le echaréis un vistazo. Pero lo que hoy nos ocupa son unos auriculares con un coste aún menor que estos i12 y que se han diseñado por el gigante chino Xiaomi para realizar actividades deportivas. Aunque los podremos utilizar sin ningún problema y veremos que se adaptan perfectamente para cualquier actividad de nuestro día a día sin necesidad de estar relacionada con actividades físicas o deportivas. Así que sin más, aquí están los Xiaomi Mi Sport Yauce Edition. Aunque veis que tiene un cable, es un cable que une un auricular al otro para que así, aunque alguno se nos caiga, tengamos menos posibilidades de perderlo. Como ya os he dicho, son auriculares Bluetooth e inalámbricos. Muy rápidamente, en el lateral, vemos el logo de Xiaomi. Y en la parte trasera, supongo que las características principales en chino. Como os he dicho, estos auriculares para las prestaciones que vamos a ver a continuación tienen un precio muy asequible, únicamente 15€. En mi caso, los he comprado en Aliexpress. Os dejo el enlace en la descripción y en los comentarios del vídeo. Por si queréis ver dónde los he comprado yo, también os dejaré algún enlace más de otras tiendas que tienen este modelo. Recordemos que estos auriculares están diseñados por Xiaomi, el gigante chino que ya nos tiene acostumbrados a productos de bajo coste y de gran calidad. Son los auriculares Bluetooth más baratos de esta marca. Son totalmente compatibles con dispositivos Android y iOS y podremos encontrarlos en este color, que es el azul, y también en blanco. Así que sin más, vamos a abrirlos. Y aquí están. Ya vemos que su presentación es una caja simple de cartón. Aquí vemos cómo ambos auriculares están unidos por este cable que contiene el mando con los controles multimedia de los mismos. Vamos a sacarlos del cartón. Lo primero que nos encontramos es el libro de instrucciones en perfecto chino. No le vamos a hacer mucho caso, pero no os preocupéis porque os contaré todas las características de estos auriculares. Lo siguiente que tenemos es este cargador mini USB. Y por último, antes de los auriculares, lo que tenemos es esta pequeña bolsa, con lo que para mí es uno de los puntos fuertes de este producto. Vamos a abrirla y os voy a enseñar el contenido. Son 5 adaptadores para diferentes tipos de orejas, así que no tenemos excusa para decir que no nos sientan bien. Así que ya veis que a pesar de que el precio ronda los 15€, Xiaomi no ha decidido ahorrar en este tipo de detalles que dan tanta importancia a que un producto sea de calidad. Y como no, lo más importante. Aquí están los auriculares, que están unidos como este cable, pero como os decía, simplemente es para que los coloquemos alrededor del cuello y vayan situados de una forma mucho más segura en caso de que alguno se nos caiga. Como veis, los auriculares tienen estas esponjillas, estas almohadillas, que son las que podremos intercambiar por las otras 5 que nos vienen en la bolsa que os acabo de enseñar. De esta forma no tenemos excusa para que estos auriculares se adapten perfectamente a nuestra oreja. Vemos que también tenemos esta goma, que es flexible y giratoria. Esta goma servirá para fijar mucho mejor a la cuenca de nuestras orejas, los auriculares, para que así, aunque estemos realizando actividades deportivas que quizás nos exigen mucho más movimiento, estos auriculares no se caigan. Tenemos la serigrafía de cuál es el lado derecho-izquierdo, señalizada con R y L como siempre, y entre ambos auriculares este mando de control, que nos servirá para realizar acciones en el control del audio y también para actuar con diferentes funcionalidades de nuestro smartphone. Cabe destacar que en este control también tendremos oculta la ranura mini USB para cargar nuestros audífonos, que incluso posee esta tapa para que quede perfectamente oculto. Pasemos a hablar de las características técnicas de estos Xiaomi Mi Sport Yauce Edition. Estamos ante unos auriculares que tienen Bluetooth 4.1. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ante la versión de Bluetooth que nos permite un uso estable, continuado y sin cortes de reproducción de audio en nuestros auriculares, soportando una separación entre la fuente, nuestro smartphone y los auriculares de hasta 8 metros. Importantísimo, son resistentes al agua, a salpicaduras y al sudor, perfectos para realizar deporte. Como ya hemos visto, gracias a los diferentes cabezales intercambiables y a esta parte giratoria, se adaptan perfectamente al oído. Todo esto sin olvidar que únicamente pesan 14 gramos. Y ahora atentos a estas últimas características técnicas que os voy a nombrar y que a mí especialmente me encantan. Se pueden emparejar a dos dispositivos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar, por ejemplo, en una tablet y un smartphone, conectados estos auriculares a estos dos dispositivos. Esto nos da posibilidades como estar escuchando música en nuestra tablet y responder a llamadas de nuestro smartphone. ¿Por qué responder a llamadas? Porque estos auriculares, a pesar de tener un precio tan reducido, por si no lo sabíais, también poseen micrófono para poder atender llamadas de nuestro smartphone. Por último, tengamos en cuenta que en esta zona más grande del auricular va almacenada la batería, que nos dará unas 10 horas de reproducción. Sabéis que esta duración puede variar según el volumen que estemos utilizando y según el tipo de contenido audible, pero que mínimo nos va a asegurar entre 7 y 10 horas. Yo creo que una autonomía muy buena y considerable para el tamaño de estos auriculares. Antes de ver cómo los podemos emparejar, cómo podemos configurarlos en nuestro smartphone, vamos a hablar de todo lo que podemos hacer con su mando de control. Como veis, aquí está situado en este punto negro el micrófono de los auriculares y aparte tenemos tres botones, un círculo, un más y un menos. Tendremos tres tipos de pulsación. Una pulsación simple, pulsar una vez, la pulsación doble, pulsar dos veces o una pulsación continuada, pulsar y mantener apretado el botón. Obviamente, si pulsamos más o menos una única vez, lo que haremos será subir o bajar el volumen del audio que estamos reproduciendo. En cambio, si mantenemos pulsado más, lo que haremos será pasar a la siguiente canción y si mantenemos pulsado el botón menos, lo que haremos será retroceder al audio anterior en nuestra lista de reproducción. Pasemos por último al botón multifunción, al que está marcado con un círculo. Si lo pulsamos una única vez, lo que haremos será hacer play o pausa en el audio que estamos reproduciendo. En cambio, si lo mantenemos pulsado, lo que haremos es recibir una llamada o colgar una llamada en curso. Si no estamos ante una llamada y hacemos una pulsación prolongada de este botón multifunción, lo que haremos será encenderlos o apagarlos. Y por último, si pulsamos dos veces, activaremos nuestro asistente de voz. En iOS activaremos Siri y en Android activaremos Google Assistant. Ya veis que con este control tenemos todas las posibilidades a los que nos tienen acostumbrados los auriculares inalámbricos. Pasemos a ver cómo podemos emparejarlos en nuestro dispositivo. En este caso, tengo este iPhone 7 en el que he entrado en los ajustes de Bluetooth. Como os he dicho, si mantenemos pulsado el botón multifunción, lo que vamos a hacer será encender nuestro Xiaomi Mi Sport Yauce Edition. En el momento que los encendemos, ya vemos que nos aparece un nuevo dispositivo que se llama Mi Sports. Si lo seleccionamos, al instante se nos conectará y podremos empezar a usarlos. Y si nos vamos al centro de control de nuestro smartphone, vemos que nos indica cuánta batería nos queda. Así de fácil realizaremos el emparejamiento de estos auriculares. Creo que os estaréis preguntando qué tal suenan y cómo funcionan estos dispositivos. Así que lo que voy a hacer es probarlos muy a fondo durante horas para así contaros mi opinión más sincera. ¡Vamos a ello! Y aquí estoy de nuevo. Los he estado probando todo el día y os voy a contar cuáles son mis impresiones sobre estos auriculares. Antes de nada, un par de detalles. Si os fijáis, los adaptadores no son los mismos que traía por defecto. Lo primero que hice es buscar entre los cinco adaptadores de tamaño de oreja el que mejor se me ajustaba. En mi caso es este, mucho más pequeño que el original. También deciros que junto a los adaptadores del tamaño de oreja estaba esta pieza que no he visto en un principio. Como veis, lo que hacemos con ella es unirla al cable para que así, al colocarnos los auriculares, podamos regular esta pieza y ejercer presión con el cable detrás de nuestro cuello y así los auriculares aún sean mucho más estables. Antes de nada, deciros que mis impresiones son muy buenas. Los he probado durante todo el día. Son muy resistentes, aunque estén hechos en plástico. Se adaptan perfectamente a nuestra oreja. Aunque he realizado movimientos muy bruscos, en mi caso, no se han movido prácticamente nada. Obviamente, a toda esta estabilidad, deciros lo cómodos que me han resultado. Al poco de llevar los puestos, ya te acostumbras a ellos y prácticamente ni los notas. Por seguir hablando de mis impresiones, el sonido no se ha cortado en ningún momento. He realizado llamadas telefónicas para probar la calidad del micrófono y deciros que realmente la calidad de este es muy buena. Se escucha perfectamente y no tienes ningún problema en establecer una comunicación totalmente fluida. Sin cortes y sin palabras que no se entiendan. Un 10 para Xiaomi en este aspecto, teniendo en cuenta el precio de los auriculares. Para mí, un punto muy importante y algo lo que suelen fallar este tipo de audífonos es el delay, es decir, la diferencia que hay entre que vemos una imagen y escuchamos su sonido. He estado viendo un buen rato vídeos en YouTube y la realidad es que este delay prácticamente es nulo. Vemos la imagen y el sonido a la vez. También muy contento en este aspecto. Otra cosa que también me ha sorprendido gratamente es que una vez están emparejados a nuestro dispositivo se conectan instantáneamente. También he probado todos estos controles y deciros que funcionan perfectamente. Y por último y más importante, vamos a hablar del sonido. Deciros que para hacer mis pruebas he utilizado dos modelos más de auriculares. El primer modelo que he utilizado para compararlos han sido estos i12 de WS que como sabéis ya hemos hecho la review en el canal. Los otros auriculares que he utilizado para realizar esta comparativa han sido los originales de Apple. En este caso los que vienen con mi iPhone X. La verdad es que realizando esta comparativa y también teniendo en cuenta su precio, el sonido es de muy buena calidad. Los graves sobre todo porque estamos hablando de auriculares in-ear, esto es que la membrana de sonido se introduce en nuestro oído y se acerca mucho más a nuestro tímpano, tenemos una claridad en los sonidos a la altura de los auriculares de Apple. Como os he dicho, el audio está totalmente definido, destacando los graves de gran calidad y muy presentes. Deciros que estos auriculares consiguen una gran presión de sonido, es decir, que podremos escuchar sonidos a muy alto volumen. Y atendiendo a su autonomía a la duración de su batería, deciros que cumple las expectativas que nos había marcado el fabricante. La batería nos va a durar mínimo 7 horas. Dicho esto, os dejo con un vídeo en detalle de este producto para que lo veáis en primer plano y podáis juzgar junto con todo lo que os he contado. Y a continuación de estas imágenes hablamos de las conclusiones finales de este producto del Xiaomi Mi Sport Yacht Edition. ¡Gracias! Espero que os haya gustado un montón esta review. La verdad es que mis expectativas ya eran muy altas ya que he visto en un montón de medios lo bien que hablaban de este producto. La realidad es que no me ha defraudado en ningún aspecto. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un precio entre los 15 y los 20 euros. Un precio más que ajustado para la calidad que nos ofrecen. Recordad que os dejaré en comentarios y en la descripción de este vídeo el enlace donde yo mismo los he comprado por si queréis echarle un ojo e incluso llegar a comprarlo para vosotros. También os dejaré algún enlace más con otras opciones que tenemos donde comprarlo por si en el país donde estáis os beneficia una u otra. Como siempre si de verdad os ha parecido útil esta review dejarle un like al vídeo. Simplemente con esta acción me ayudáis enormemente. Ayudáis a que el canal crezca y a que yo siga trayendo reviews para todos vosotros. De verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis mostrando. También saber que podéis dejar en comentarios vuestras opiniones y de verdad os compraríais vosotros estos auriculares o si conocéis alguno que pueda ser incluso mejor así también lo podremos traer al canal y hablar de él. También si no queréis perderos reviews como esta darle al botón de suscribir así también podéis activar la campanita para que YouTube os notifique de cada vídeo que voy subiendo al canal. Por último recordad que podéis encontrarme en mis redes sociales en Instagram en Twitter y en Facebook como arroba mouredev o también en mi página web mouredev.com Yo voy a seguir escuchando música con estos Xiaomi que tan grata sorpresa me han dado. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta otra hackermen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!